Hola a todos, estamos aquí en Pokémon Lionheart y vamos a continuar por donde lo dejamos, bueno, lo dejamos en la cueva esa, que realmente no sabía que había que hacer, así que, bueno, no es que no supiera lo que había que hacer, es que no había salida, entonces fui a curar a mis Pokémon porque estaban bastante jodidos y teníamos que buscar al crío que yo imagino que es este. He ido a curarme, he ido hacia la derecha, he subido por una zona random y ya he estado aquí, ha sido bastante suerte, la verdad, no te voy a engañar. Chaval, ¿qué haces aquí? Tu familia está muy preocupada. Me puse a perseguir a un dodúo y cuando quise darme cuenta estaba muy lejos de casa, pues creo que es hora de volver a casa, ¿no? Sí, no quiero preocupar más a mi familia. Por cierto, me llamo Jimmy. Ay, Jimmy. Encantado, Jimmy. Yo soy Dev. Jimmy, de aquí a casa hay un trozo. Voy a contarte una historia de una cosa que me pasó. ¿En serio? Ah, vale. Digo, no me lo ha contado. Jimmy, ¿quieres una piruleta? Gracias por encontrarme. De nada, chaval, ya sabes, la próxima vez al menos memoriza el camino de vuelta a casa. Madre mía, ¿soy el más puto amo del mundo? De verdad, muchas gracias. No sabemos cómo agradecértelo. De nada, sé lo duro que es la simple idea de perder a alguien de tu familia. Y más si es un poco retrasado como Jimmy. ¿Has perdido a algún familiar cercano? Prefiero no hablar del tema, madre mía. Parece que está lloviendo. Se baja la gorra, que no tiene, pero de repente tiene una gorra y se la baja para ocultar su mirada. Por cierto, Jimmy me ha dicho que te lo quiere agradecer. Te espera fuera de la casa. Uuuuuh, qué rico. Vamos, Jimmy. Pinca rodilla. Jimmy. Listo para jugar, pero aquí vamos a jugar. Perfecto, al escondite. Tú la llevas. ¿En serio? No me toquen los huevos, Jimmy. Jimmy, cabroncete. Se ha ido por aquí abajo, ¿no? Yo qué sé. X. Repelentes acabó. Vamos a ir poniendo repelentes. Jimmy, me cago en tus muertos, ¿vale? Deja de querer jugar al escondite. Espérate a ver si va a estar detrás de algún árbol de esto. No me la ligues, Jimmy. Bueno, ¿y tú quién eres? ¡Prepárate para luchar contra la Mari! ¡Joder, la Mari! ¡Ay, la Mari! Tiene un cangazcan. Tía, Mari, ¿tienes un Pokémon? Vale, me había puesto a Growlithe primero porque era el único sano que había. Bueno, me la voy a cargar con Growlithe, ¿vale? No pasa nada. Ahora lo cambio. Mordisco. Oye, pues Mordisco le ha quitado entre menos... entre menos 7 y menos 10, ¿vale? Asquad. Más o menos le quitan lo mismo. ¿Cuándo aprende Growlithe algún ataque decente, tío? Voy con Asquad desde... Madre mía, es que nivel 27 y el... y el primer ataque... el único ataque de su tipo que ha aprendido es Asquad. Pues escúchame, ¿eh? Que el giro fuego o la rueda fuego y ese tipo de cosas... no es que sea aquí lo mejor del mundo, pero coño. Cago en San... ¡Joder! Con el delay. Ahora. Voy a poner a... a Dani. Con el 17, pim, pam, pum. ¿Eh? ¿Esto qué es? Poción. Bueno. No me sirve de una poca mierda ahora, pero... Ya está, Jimmy. ¡Jimmy! ¡Jimmy! Es que, a ver... Como esté detrás de un árbol, me la lía. Me la lía que flipas. Joder, repelente. Repelente... Bueno, así vemos la... La gran llanura, ¿sabéis? Que... no sé. Tiene muchas cosas por explorar. ¿Eh? ¿Y eso ahí? Eso también podríamos guiarlo. Por aquí... Ah, este era el gordaco que me da restos. Aquí. A lo mejor está en la cueva ahora. No me apetece, pero... Habrá que verlo, ¿no? Se acabó... No. Pero, ¿por qué el diario, tío? Mochila. Bueno. Voy a buscar a... A Jimmy, ¿vale? Ahora nos vemos. Madre mía, macho. Puto Jimmy, tío. No sabéis dónde estoy. Me he recorrido... Pues mil sitios. ¿Te has vuelto a perder? ¿Qué va? Pero al volver a la granja me aprendí el camino. Pensaba que no pensarías... Que me escondería aquí. No siempre vas a poder saber lo que piensa la gente. Pero me gusta cómo piensas. Bueno, me voy a casa. Toma mi super repelente. Así podremos jugar otro día sin que te enfrentes a muchos Pokémon. No, sí. A muchos Pokémon no me he enfrentado. Eh, super repel. Es decir, acabo de gastar, no sé, 15 repelentes y me das un super repel. ¿Y por qué se va para abajo? Si la... ¿Qué dices, chaval? ¿Por qué se va...? Ah, vale. Todavía tengo el repel, ¿no? ¿Por qué se va hacia abajo si la granja está hacia arriba? Que yo sepa. ¿Eres retrasado, Jimmy? ¿O te vas de putuques? Jimmy, Jimmy. Que no tienes edad, ¿eh? Uy, esto. Vale. Todo esto son cosas que... Ya te puedo asegurar que no sé ni dónde estoy, tío. No tengo ni idea de dónde estoy, macho. Voy a ir bajando, yo qué sé. No, venga, ya. Bonita. Me lo voy a cargar, ¿eh? Me lo voy a cargar en la cueva. Entra en la cueva y obviamente no estaba ahí Jimmy. Y me ha dado tiempo a subir un montón de... Bueno, un montón. Subió un par de niveles a... A Danny. Y creo que ha subido uno Gleo. Así que están los dos al 20. Vale. Esto era... Aquí está la granja. Pues creo que voy a ir a curarme. Aunque creo que no me hace falta. Pero bueno, yo qué sé. Por los... Por los PP. Por los PP. Tres. Vale. Vamos para arriba. Estaba en el mismo sitio, al final. El muy retrasado. Ahora que lo estoy pensando. Jimmy se ha escondido dos veces en el mismo sitio. Caído en 10 y en 11. Vale. Más misiones secundarias. Estar ocupado por la tormenta que se está acercando. Pues vamos. Jimmy. ¿Qué te pasa, Jimmy? Se acercan unas nubes muy feas. Espero que mi padre pueda volver antes de que llegue la tormenta. ¿Y dónde está tu padre, tío? Hay que buscar a tu padre ahora. Está ahí, ¿no? ¿Es ese? A ver. Dale. ¡Ey! ¿Qué tal? Pues nada, aquí de paso. ¿Qué tal van las cosas por la granja? Pues lo de Sien. ¿Pasa algo? Las nubes avanzan muy deprisa. Pues lloverán un rato, supongo. ¿Qué tiene de malo? Nuestra manada de Taurus está pastando. Tengo que llegar a ayudar a mi padre antes de que llegue la tormenta. Acompáñame. Comienza a llover. Sí, vamos a darnos prisa. Venga, vamos. ¡Corre! ¡Hostia, los Tauros! Padre, tenemos que llevarlos a la cueva. Lo sé, pero tenemos que comprobar que no haya peligro antes de meter a los Tauros. Deb, ¿podrías encargarte de guiar los Tauros mientras nos adelantamos? Supongo que no será un problema. Perfecto. Entonces, si ves que alguno se da la vuelta, ponte delante y asústale. ¿En serio? Venga, moveos. ¿Qué dices? Será posible. Se han distraído dos. Que te vayas para allá, primo. Ese parece que va en dirección a la cueva. Voy a encargarme del otro. Va solo, ¿eh? Esto va solo. Vaya tutorial. Bien, otro más en la dirección correcta. Venga, moveos, hijos de pute. Que vayas para allá, coño. Que entréis en la puta cueva. Entrar. Madre mía. Vaya maltrato animal, ¿eh? No me jodas. O maltrato Pokémonil, yo qué sé. Menuda tormenta. Estoy empapado. Y le guiño un ojo al Kletus este. Ah, es lo habitual en esta zona. Cuando llueve, llueve de verdad. Pero por eso siempre tenemos los Tauros pastando cerca de alguna cueva. La cueva está vacía. Dudo que aparezca. No deberíamos tener ningún problema hasta que pase la tormenta. Que aparezca el qué. Bueno, el qué dudas de... El qué dudas de aparezca. Bueno, X. Llámalo X. Olvidaba que no eras de por aquí. En esta montaña vive un extraño Pokémon. Dicen que era un Farfetch'd que fue deshonrado y expulsado de su bandada. Lo llamamos Farnin. ¿Y por qué le teméis tanto? Es solo un Pokémon. Vamos, que me va a sacar 82 niveles. Porque es bastante fuerte. Dicen que desde que le expulsaron de su bandada, Nenka ha sido derrotado. Interesante. Aunque para enfrentarte a él, primero vas a tener que verlo. Cosa que no es fácil. Cuando aparece, parece una sombra a toda velocidad. Ahora que dices eso, cuando llegué a la gran llanura me pareció ver algo pasar a toda velocidad delante mía. Quizá fuera él. Basta de echarla a descansar. Pues como aparezca y sea nivel 30, pues hasta luego, ¿no? Parece que ya ha terminado la tormenta. Es hora de irnos. Antes de irnos, por curiosidad, ¿qué hay al final de la cueva? La cueva se... Sí, ya la has visto tres veces, colega. La cueva se adentra en las montañas y la salida te lleva a un río. Pero a no ser que seas capaz de cruzarlo como si fueras un squirtle, olvídate de cruzarlo. ¿Por qué iba a querer cruzarlo? Al otro lado hay una entrada a una cueva. Pero no sé a dónde lleva. Si quieres, ve a explorar un poco. Nosotros nos vamos ya. Vale, iré a ver qué encuentro. Cuidaros. Cuídate, está otra. Bueno, tengo que volver a la cueva. Yo qué sé. Creo que repelente estaría bien. Ahí está. He venido con unos 20 repelentes y ahora son me quedan 5, creo. Así que está bien. Es la forma adecuada de gastar el dinero en este juego. Y ya te digo yo, si en este juego no lo hacen Nudlock, es decir, que tienes que comprar pociones y ese tipo de cosas, te arruinas. He echado un vistazo, le estoy dando a todos los botones. Soy demasiado grande para saltar a esas rocas. Pues poca cosa podemos hacer, ¿no? Quiero decir, si es demasiado grande. Nos vamos. No sé, ya... Coño. Gligaru. Voy a poner otro repelente. Ya está, lo que dé. A ver si al salir de la cueva hay algún tipo de... No, tío. Qué pereza me estás dando. Ven, uf, iba a decir. Cuando he visto que se movía, digo, venga ya. Pero no, son los restos. De sus enemigos muertos. Ya te digo, aquí, como tienen bastante nivel y son siempre tipo tierra, tipo roca, pues con Gleo y con Dani, pues es súper fácil levelear. Vengámonos. Voy a ir incluso por la parte de arriba. Por si acaso. Pero vamos, no puedo hacer nada ahí, ¿no? Que yo sepa. Por la parte de aquí... Nada, ¿no? Es decir, todo esto lo he cogido ya, ¿eh? Repelente se acabó. Me quedan tres repelentes y un súper repelente. Lo correcto, vamos. Voy a ir a la granja entonces. No ha salido, no ha aparecido al final. Vamos, no sé si tenía que hacer algo. Pero vamos, lo que he intentado hacer... Epa, aquí no. Yo siempre voy a hablar con la madre primero, por si acaso. Nada, a ver. ¿No has pensado en comprar una granja? No se te da mal, precisamente. Ahora mismo me preocupan otras cosas, pero quién sabe en un futuro lo que haré. Vale, esta ya no quiere nada. El niño... ¿Qué tal estás, chaval? Cada día más fuerte para poder ayudar a mi padre y mi hermano con los Tauros. ¡Ja, ja, ja! No tengas prisa en crecer, hazme caso. ¡Ay, niños! Tenéis ganas de crecer y luego... No dais un palo al agua, cabrones. Vale, el padre. ¿Qué? No sé cómo agradecerte todo lo que nos has ayudado. No ha sido nada, jeje. Vale. ¿Y dónde está el...? No sé, me queda hablar solo con el hijo, con Taylor. Si no me dice nada Taylor, ya me puedo ir, ¿no? Que yo sepa. Igualmente hablaré con el creador, a ver qué me dice. Le enviaré un... En Twitter. No sé dónde está, macho. No sé dónde está. Pues nada, nos iremos. Hago un corte y nos vamos de nuevo al bosque, ¿vale? Y vamos a ir avanzando un poco. Vale, ya estoy aquí con nuestro colega, que no me acuerdo cómo se llamaba. Ya sabes que es un camino largo. ¿Estás listo para partir? Sí. Realmente no sé el tiempo que llevo, así que va a ser... Larguito, imagino. ¿Por qué nos paramos? Ah, vale. Ahora nos tenemos que... Que enfrentar a un Pokémon. Random. Antes de llegar a la zona, nivel 20. Unos de estos Pokémon fue el que me mató a... A Sau. ¡Wow! Efectivo. En serio, me lo he cargado de un golpe con un pistola de agua. Madre mía. Gleo es overpowered. Seguimos. Empezamos a avanzar. Igualmente, ya te digo. A lo mejor en el siguiente capítulo lo que hacemos es... Hago un corte, vuelvo, hago específicamente lo que quede de la granja y vuelvo aquí, ¿vale? Tal vez haga eso. Si es que queda algo más, porque me resulta raro que no pueda ni siquiera cargarme a... Pistola de agua. Es decir, enfrentarme al tío ese, ¿no? Al Parfetch ese. Rastreo. Pistola de agua no la he quitado mucho. Voy con Bufetón Lodo, a ver. Lo mismo, más o menos. ¿Qué le baja? La precisión. Bufetón Lodo está súper bien, ¿eh? Psicorrayo no me debería quitarme mucho, ¿no? Pero me confunde y eso es algo que siempre gusta. Titi-tiri. Titi-titi-titi. Pistola de agua. Tengo que hacer dos más. Es decir, una más. Psicohonda. Poca broma, ¿eh? Con la psicohonda. Menos mal que tengo restos y me curo y demás, pero... Ya está, ya no está con sufo, ¿eh? Acordaos de que ya no está con sufo. Me cago en su... Si ya no está con sufo, ya no está con sufo, chicos. No, ya puedo hacer nada más. Vale. Pistola de agua y ya... Derrotado. Creo que me voy a poner un repelente. Porque... De hecho, si tengo que volver, compraré más repelentes todavía. Voy aquí, un momento. Descanso y... Repelentes a saco. Venga, vamos. Contra este ya... No sé si nos enfrentamos, pero... Hablaban como en indio, ¿no? Aquí arriba... Aquí no hay nada... Bueno, ya me ha dicho que aquí pasa algo y no puedo volver, así que... Hola, humano. Repelente. Imagino que no me lo pasaré hoy, sino que nos quedaremos a mitad, así que me da tiempo a volver. Hombre, ¿y esto? ¿Y esto, papá? Yo gustar paseos. Perfecto. Me da todo tipo... Todo tipo de confianza. No tuve a un señor tumbado ahí en el suelo. Y... No sé. Hola, ¿estás bien? Oye, ¿me escuchas? Ayuda, noche, miedo... ¿Cómo? Ayuda, noche, miedo. No lo entiendo. Dice algo de la noche y de tener miedo. ¿Tendrá pesadillas por la noche? Seguramente. Seguramente sea eso. Ey, ¿esto de ahí? ¿Cómo lo cojo? How do I cojo? No, por aquí no es. Tiene que ser... Ey, por aquí. Por esto sí que lo puedo coger. Minisetas. Coño, si tengo las minisetas, tío. Y las minisetas se venden, ¿no? Soy retraso. Total y retraso. Hay gente... Anda, anda. Total y retraso. Cuando se me acabe el repelente y el super repelente, lo dejo. Hola, humano. Ah, vale. Hola, humano. Anda, que es el mismo sitio. Ah, entonces por aquí, por aquí. Eh, vale. Ahí está. ¿Qué es? Miniseta también. Bueno, bueno. Vale, me están... Me están compensando, ¿no? Vale. El super repelente. ¿Dónde está? Aquí. Es que no sé cuánto llevo, tío. Y luego editando veo que llevo poco, pues seguiré. No sé. Vale, ahora hacia la derecha por aquí. Venga, por aquí arriba. Por ahí también se puede... Imagino que por aquí es... Las zonas secundarias, tal vez. ¿Qué hacer tú aquí? A ver... Epa, ¿ves? Las zonas secundarias. Zeta grande. Madre mía, me puedo forrar, eh. La putada realmente es que aunque tenga dinero repelente como tal, me da mucha pereza. Solo 100 pasos. Porque 100 pasos aquí es... Es nada. Vale. Ya no hay. Pues creo que lo vamos a dejar en la hoguera esa. A los Darkest Souls. Grabamos en la hoguera y a pastar. Es tipo... Históral. Rencor. Me va a ir quitando los... Los Pe... 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 Vale. Impresional. Me curo con restos. Vaya tancazo es el Cleo este. Encima es tipo agua... 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 Tierra puede ser. Que me suena que sea agua-tierra. Entonces es como... No sé. Es un doble tipo muy potente, ¿no? Muy... A mí me gusta. Que sí, que te puede reventar el culo un tipo planta fácilmente además. Sí, pero aparte del tipo planta... ¿Qué más te hace daño? Que seguro que varias cosas te hacen daño, ¿vale? Pero que... No sé. Y... El tipo tierra tiene un ataque para mí de los mejores, si no el mejor. O el que más me gusta, que es Terremoto. Este no lo he aprendido todavía. Espero que lo aprenda. Y luego tiene el ataque por Surf, ¿no? Que... A mí me gusta. Y Leakate. Este hay que intentar mantenerlo y que no se nos muera. Porque si luego notan Surf, por un casual. Eh... Alguien lo tiene que usar. Madre mía, loco. ¿Quieres matarlo, por favor, Cleo? Si no... Lo vas a matar. Si yo lo sé. Si sé que lo vas a matar. Si está un golpe. No puedes estar confundido toda la vida, ¿vale? Mátalo. Vale. Con Sufo, ¿eh? Con Sufo. Con Sufo... For the win. Vale. Está el 21. Ya debería poner a... A Lotad. Al hombre. A Dani. Así que vamos a ir cambiando. Vamos a ir leveleándolos a todos a la par. Porque somos unos entrenadores magníficos. Vale. Uy, ¿y eso de ahí arriba? ¿Has visto eso? Esto se parece un montón al Zelda, ¿eh? Pero bueno, no vamos a hablar con él todavía. Vamos a esperar al siguiente capítulo. O no, quién sabe. Porque si ahora veo que tengo 10 minutos grabados, pues volveré. Pero nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!